Hola, qué tal queridos amigos y amigas de Vivir Tejiendo, el lugar donde amamos el tejer. Miren, ya estamos aquí, gracias a Dios, y vamos a compartir con ustedes el tutorial de este bonito bolso o carterita en la técnica de ganchillo o crochet, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Está tejido en un ganchillo número 5 y en una lana también, número 5 lleva una perlita a manera de botón, y aunque no lo crean, está formado de 3 granny square. Lo hemos hecho en un tamaño muy pequeñito, porque es un tamaño a escala, pero dependiendo del tamaño con que ustedes quieran tejer el granny, pues saldrá el bolso, ¿sí? A continuación, el paso a paso. Bien, para empezar a tejer nuestra carterita o bolso a base de estos cuadraditos, lo que vamos a hacer es utilizar una lana del número 5 y un gancho también del número 5, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es un arito deslizado y dentro de él vamos a colocar 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas, ¿sí? Luego esta cadente la vamos a acompañar aquí adentro con 2 puntos altos, 1 y 2. Y lo que estamos tejiendo es un granny square convencional, ¿sí? Yo lo he enseñado ya muchas veces, pero lo vuelvo a enseñar una vez más, porque no está de más. Sumando estos 2 puntos altos a las cadenas de inicio, tenemos 3 puntos altos, ¿sí? Tejemos 1 cadenita de separación y volvemos a poner 3 puntos altos en el centro. 1, 2 y 3 cadenitas, 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 tres grupos, ahora vamos por el siguiente, cadenita de separación y tres grupos más, uno, tres grupos más, tres puntos más, digo, dos y tres, si quieres ver con mucho más detalle cómo tejer un granny square, pues puedes buscar en nuestro curso básico de ganchillo, y luego templamos de la cuerdita y cerramos, tejemos una cadenita de separación y vamos a la tercera cadenita, una, dos, tres, picamos y tejemos un puntito deslizado y ahí tenemos ya un circulito, bien, vamos a subir con tres cadenitas, una, dos y tres cadenitas, enlazamos y voy al siguiente espacio, no aquí porque si no me queda de lado el tejido, si, voy a ir aquí y voy a poner tres puntos altos, uno, dos y tres, si, cadenita de separación, enlazo y en el mismo lugar tres más, uno, dos y tres, y lo fácil de esta bolsita, voy a ir acá también, miren, a cada uno de los espacios y colocaré mi abanico de seis puntos altos separados después de tres con una cadenita, y lo fácil de esta bolsita es que podemos tejerla solamente a base de tres grannys square y la podemos hacer del tamaño que deseemos, porque cuanto más grande sea el granny, pues más grande será el bolso, si, si lo hacemos muy pequeñito, también nos quedará muy pequeñito, por ejemplo yo aquí lo estoy haciendo a escala y lo estoy haciendo muy pequeñito, solo para mostrar la técnica, ustedes lo van a hacer del tamaño que mejor les parezca, si, entonces vamos a ir colocando así en cada uno de estos espacios de cadena, abanicos de seis puntos altos separados por una cadenita en el medio, y aquí he puesto solo cinco, porque con estas cadenitas del inicio, que las pico aquí justo en la esquinita, completo mi abanico de seis, y ahí ya se está formando el granny, lo que ustedes ya saben es que subimos siempre con tres cadenitas, si, y luego colocamos en cada espacio un grupo de tres puntos altos, por ejemplo aquí solo dos, porque las cadenitas de inicio vienen siendo como el primer punto, tres, enlazo, voy a los abanicos y repito el abanico, ¿cómo es el abanico?, un punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto, cadenita de separación, enlazo y tres puntos altos más, uno, dos, y tres, ahí está mi abanico, ¿sí?, luego aquí donde no hay abanico, coloco tres puntos altos, uno, dos, y tres, ¿sí?, enlazo y en el abanico, repito el abanico, uno, dos, y tres, cadenita de separación, y tres más allí mismo, uno, dos, y tres, ¿sí?, enlazo y voy aquí un grupo de tres, uno, dos y tres, ¿sí?, y entonces en las esquinas colocaré abanicos de seis puntos altos separados por una cadenita y en el resto de los espacios colocaré grupos de tres puntos altos, ¿hasta qué tamaño?, hasta el tamaño que yo desee darle a mi granny square, ¿sí?, miren aquí yo lo voy a terminar para que ustedes vean, y luego pondré una carrera más, y ya así pequeñito yo les voy a mostrar el armado de este bolsito para que vean que es fácil y sencillo, y también no se preocupen las chicas que son muy expertas en dos agujas que también vamos a hacer la versión a dos agujas, porque ya que siempre sale algo a dos agujas y me piden la versión a crochet o sale algo a crochet y me piden la versión a dos agujas, pues ahora no se preocupen que va a haber para todos los gustos, tanto a crochet como a dos agujas. Bien, allí hemos terminado por ejemplo y ahí está nuestro granny square convencional, tenemos una, dos y tres carreras, ¿sí?, miren yo lo voy a poner aquí, y aquí yo tengo unos que ya había preparado de una, dos, tres y cuatro carreras en color negro, yo sé que quizás en color negro no se aprecian muy bien, pero lo que quiero que se aprecie no es el punto, porque el punto lo estamos viendo aquí claramente, lo que quiero que se aprecie es cómo queda la combinación del blanco y el negro, porque también la combinación es algo que les va a quedar muy lindo, ¿sí?, entonces yo voy a tejer una carrera más a este granny, ¿sí?, ustedes tejerán uno en un color y otros dos en otro color, también pueden hacer los tres grannys en el color que ustedes deseen, pero no se va a lucir la forma de la cartera, para que se luzca es importante que podamos hacerlo un granny de un color y dos de otro color contrastante, ¿sí?, y dependiendo el tamaño de que ustedes quieran el bolso, pues tendrán que hacer los granny, por ejemplo, este va a salir un bolso muy pequeñito como para una muñequita, ¿sí?, entonces voy por una carrera más y nos encontramos, bien, miren, ya tengo el tamaño que yo quiero, recuerden que estoy trabajando en miniatura, tejo una cadenita más y voy a cortar la hebrita, ¿sí?, aseguro ahí, ¿sí?, si ustedes quieren una cartera en el tamaño real, pues tendrán que seguir tejiendo por lo menos 12 o 15 carreras de granny, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora?, miren, tenemos aquí nuestros tres granny, dos en color oscuro y uno en color claro, bien, miren, es así como vamos a colocar nuestros tres granny que ya tenemos tejidos, ¿sí?, estos dos se tejen igual que esto, yo sé que aquí no se aprecia el punto, como ya les dije, pero solamente para hacerlo contrastante, igual que tejen este, tejen el color que ustedes deseen y los vamos a colocar así, de esta forma, para poder coserlo, luego hilo en nuestra aguja lanera o lana, con la lana como hemos realizado y vamos a tomar estos dos así y vamos a empezar justo en la esquinita, allí y vamos a dar la puntada, ojo, algo importante que estaba olvidando, los vamos a colocar así con el derecho hacia abajo, ¿sí?, el derecho hacia abajo, o sea, estos son los lados revés del granny, bueno, tomamos así entonces nuestro granny y vamos a coser desde la esquina, asegurando la esquina, como siempre les digo, para que no se desbarate, allí, aseguramos bien y ahora sí, vamos a ir cadenita con cadenita cosiendo, así, con una costura simple y sencilla, también lo podríamos haber hecho con el ganchillo, con el crochet, pero les va a ceder mucho más la bolsita si la hacemos cosida, si la hacemos con el ganchillo, pues nos queda un poquito más pequeña, aunque no lo crean, eso es así, bien, ahí está, entonces vamos a coser todo hasta llegar a esta esquina, ¿sí?, bien, miren, ya cosí de aquí hasta acá, ¿sí?, lo que voy a hacer ahora es de igual manera tomar este granny con el que ya está cosido y voy a hacer esto, a partir de acá nuevamente aseguro, como lo hacíamos hace un momento, allí, ¿sí?, y vamos a coser de aquí hasta acá, tomando cada cadenita, cadenita con cadenita y pasando, así vamos a continuar hasta llegar al otro extremo, bien, miren, ya cosí este lado también y lo que voy a hacer ahora es ponerlo al derecho, ¿sí?, es necesario que lo voltee y lo ponga al derecho, porque ahora voy a llevar este extremo inferior hacia acá, así, y voy a traer este lado de acá para acá, ¿sí?, voy a repetir de nuevo, hemos cosido este lado, luego hemos cosido este lado por el revés, la cara del revés mirando hacia nosotros, ahora sin cortar la hebra vamos a dar la vuelta y vamos a colocar la cara del derecho mirándonos a nosotros, ¿sí?, luego esta puntita inferior del central la vamos a llevar hacia arriba y este lado de acá, este costado, lo vamos a traer contra este, ¿para qué?, para poder coserlo, justo aquí se encuentra la hebra de hace un momento, entonces hacemos esto, doblamos y vamos a coser aquí, vamos a coser aquí, esquina de granny con esquina de, a ver chicas, les pido una disculpa, y chicos también, estaba confundiéndome, esto si va así, pero esto no viene así, esto viene así, miren, doblamos acá así, yo me estaba confundiendo, les había dicho de otra manera, entonces ahí está, lo arreglamos a tiempo, antes de que ustedes cosen, entonces voy a tomar desde aquí la aguja, y voy a coser en este sentido, entonces miren, ya cosí este lado, y de este lado viene siendo lo mismo, traemos esta esquina, a la esquina central, allí, creo que ya se van dando cuenta, cómo va quedando nuestro bolsito, vamos a coser entonces, de esta esquina, tomando esto así, de aquí hasta acá, y bien, miren, así es como ha de quedar nuestra bolsita, claro que está por el lado al revés, yo ya aseguré aquí, la cuerdita o la lana, y voy a cortar, sí, y lo que voy a hacer, es ponerlo al derecho, y estas lancas que me están sobrando, las voy a perder también, con la ayuda del ganchillo, por dentro, sí, aquí solamente lo voy a hacer así, solo para que no se noten, pero luego ya por dentro, las voy a perder, ahí está, miren, para que nuestro trabajo, quede muy limpiecito, así, luego por dentro, las terminamos de perder, y nuestra bolsita va a quedar así, pero todavía no hemos terminado, miren qué bonita queda, sí, a mí me encanta, bien, entonces, ya dependerá de ustedes, si usan este color, o usan el mismo color, para hacer la cita, sí, en este caso, yo voy a usar el color blanco, porque también quiero que se vea bien, y dónde vamos a empezar, vamos a empezar aquí, en el centro, miren, en el centro de esta esquinita, voy a tomar la hebra, sí, y voy a tomar doble así, para asegurar, ahí está, levanto un poquito, para poder tejer, y aquí voy a tejer, uno, dos, y tres cadenitas, sí, y voy a volver al mismo lugar, y voy a tejer, un puntito deslizado, voy a hacer como una especie de argollita acá, bien, y luego voy a ir por cada punto, entrando aquí, por ejemplo, el primer punto, y tejo un punto bajo, en el siguiente punto, otro punto bajo, en el siguiente punto, otro punto bajo, y así, me voy a ir punto por punto, tejiendo, puntos bajos, así como ribeteando, yo le llamo ribetear a esto, o hacer los bordes, la puntilla, no sé cómo le puedan llamar, pero así, una vez que llego aquí, al centro, o a la esquina, al centro del abanico, sí, aquí tejo un punto más, y ya llego, llego aquí, voy a hacer mi asita, ¿por qué? porque miren, mi bolsita está así, así está mi bolsita, y acá tengo que hacer la asita, bueno, dependiendo el grosor, que ustedes quieran darle al asa, dependiendo el grosor, o el ancho, que le quieran dar al asa, lo que vamos a hacer, es poner puntos altos, y voy a subir acá, con una, dos cadenitas, en lazo, y pongo aquí, un punto alto, dos puntos altos, yo voy a poner solo dos, pero si ustedes quieren poner cuatro, cinco, seis, siempre van a nacer de aquí, de esta parte de aquí, sí, pero yo creo que para una cartera, en el tamaño real de adulto, con seis o siete puntos altos, es más que suficiente, yo como es muy pequeñita, estoy poniendo tres, dos puntos altos, más la cadenita, sí, y qué vamos a hacer, una vez que ya ponemos la cantidad, que queremos, sí, vamos a subir con una, dos cadenitas, siempre dos, para que no se nos estire, deberíamos poner siempre tres, porque tres es el alto de un punto alto, pero en este caso, yo pongo dos, porque si no, cede demasiado con el peso, la, el asita de nuestra bolsa, y entonces, aquí no pongo, pongo aquí, en el siguiente, dos, y en este último, el tercero, sí, y miren que tres, es lo suficientemente ancho, sí, subo uno, dos, doy la vuelta, y continúo, esta es la forma de hacer un asa, o un cordoncito, de la manera más sencilla, nuevamente, uno, dos, doy la vuelta, siempre dando la vuelta, y tejiendo, tres, tres, tres puntos altos, hasta tener el largo, es así como estamos trabajando, a ver, permítame, el largo que queremos, por ejemplo, puede ser muy corto, o puede ser mucho más largo, si, el largo que nosotros estemos deseando, y yo voy a seguir continuando, y ustedes también, hasta el tamaño que quieran, de eso así, bien, miren acá, yo ya considero que tengo el largo que necesito, y algo que sí les recomiendo, es que si ustedes, por ejemplo, van a poner, o quieren un asa de 60 centímetros, solo tejan 50, porque al final, cede bastante el tejido, y les va a quedar muy larga, así, entonces una vez que ya tengo la medida que yo quiero, voy a ir acá, a esta parte de aquí, miren, de la esquina del granny, si, a ver, quizás ahí no se ve bien, allí, miren, la esquinita del granny, si, ahí, entonces, voy a entrar en esta esquina de aquí, donde se dobla justo, y voy a agarrar así, voy a entrar acá en el agujerito, y voy a asegurar mi asita allí, de la siguiente manera, así, tejo un puntito bajo, entro de nuevo, y entro en el segundo agujerito, y tejo un puntito deslizado, y entro de nuevo, en el tercer agujerito, y tejo un puntito deslizado, y hasta allí, ya he pegado mi asita, una cadenita, y voy a pasar nuevamente, con puntos bajos, por todo este lado, un punto bajo, en cada espacio, como lo hemos hecho hace un momento, así, una forma fácil y rápida, de poder tejer, un bolsito, miren, así, ya estamos llegando aquí, y ya está, vamos a entrar aquí, en esta esquinita del granny, y vamos a tejer, un puntito deslizado allí, para cerrar, una cadenita más, y cortamos la hebra, dejamos siempre larguita, para que no sea fácil, de ocultar, y así hemos hecho, este borde, de la parte, de adelante, y el asita, o la asita, ahora nos falta, hacer lo mismo, de este lado, entonces tomo mi lanita, y voy aquí, este agujerito, enlazo, y comienzo a tejer, que tejo, solo puntos bajos, en cada espacio, así, como lo hice del otro lado, igualito, solo puntos bajos, en cada espacio, así, voy a continuar, hasta llegar aquí, bien, miren, aquí ya terminé, de bordear, toda esta parte de acá, voy a ir aquí, al centro, tejo mi punto bajo, y engancho aquí, en la base, de mi asa, y hago un puntito deslizado, nada más, una cadenita más, y corto la hebra, jalo para asegurar, y ya casi, está terminada, mi carterita, me falta ponerle, el botoncito, y ocultar, todas estas, cuerditas de lana, que están quedando, bien, miren, una vez que ya está terminada, hemos ocultado, todas las hebritas, está muy limpia, en este lado, recuerdan que hicimos aquí, cuatro o tres cadenitas, era para el botón, si, entonces, dependiendo del tamaño del botón, que ustedes van a usar, harán las cadenitas, yo voy a usar una perlita, así que, solo hice tres cadenitas, en este lado, no la cosemos, cosemos la perlita, por el otro lado, como cuando cosemos un botón, bueno, sea un botón o una perlita, la vamos a poner allí, así, sencillamente, ahí está, solo que la debemos de asegurar, muy bien, para que no se escape, si, con la fuerza que hacemos, para abotonar y desabotonar, bien, así, bien, vamos a asegurar por aquí, nuestro botón, cortamos nuestro hilito, nuestro hilito, wow, está perdiendo el filo, ya, ahí está, ahí está, miren, qué bonita se ve, le damos la vuelta, para poder tomar acá, nuestro hojalito, lo pasamos por encima, y lo abrochamos, y miren, ya está nuestro bolsito, en miniatura, que lo podemos hacer, en tamaño grande, listo, miren, qué bonito nos ha quedado, ahí está, bien, espero que les guste, que se animen, a hacer uno igual, en los colores, que más les guste, podemos hacerlo, en pajarrafia, podemos hacerlo, en lana, en hilo, en macramé, podemos hacerlo, en cordoncillo, en lo que a ustedes, se les ocurre en soga, quedan preciosas, hay sogas también, que le dan color, entonces, nos va a quedar muy, muy bonito, espero que les guste, que se animen a tejerlo, chicas, y compartan sus trabajos, con nosotros, a través del Facebook, de vivir tejiendo, Dios las bendiga, y recuerden, que las amamos mucho, hasta una próxima oportunidad, y recuerden,